Vale, este vídeo es la continuación del vídeo que subí la semana pasada. Es un vídeo 100% sin editar. Vale, que sí, que empieza esto con una grabación en voz en off, pero bueno. El vídeo de la semana pasada acabó con Ro pidiendo el comodín de la llamada para responder a la pregunta cuántas veces lo ha hecho en el último mes. Y llamó a Celopan. Pero por favor, antes de seguir con el vídeo, pues suscríbete a mi canal si no estás suscrito, dale a la campanita para que te avise de mis vídeos y dale a like. Publicidad, corte, acá no se puede. Bueno, da igual, era cero. Cero, pan. Vale, escúchame, esta pregunta es creo que la más fuerte de todas. No tengo más, ¿qué? La respondemos los dos. Venga, va, a la B. Casar, matar, follar, dos puntos. Carla Lóvalo, Camilo, Franco M. ¡Hola! ¡Qué lado de puta! ¡María! Responde el público por mí. ¿Qué? ¿Quién queréis? Venga, va. Pero a ver, repite. Casar, matar y follar. Solo es a Camilo. ¿Lo que me pensaría por ti? Se supone. Lo que tú quieras, sí. Pues casarte con Camilo, obviamente. Hombre, es que si no, pregunto. ¡Follar! Pues a Fran, ¿no? No, yo no sé. Y ya está ese público. Hombre, si no paga mil euros por acostarse conmigo. O sea, no paga, si no recibe. Y a Carla, lo siento, Carla, te quiero, pero te mato. Y a Ron, ¿no? Ah, solo es para ti. No, no, no está. ¿Qué? ¿A qué edad? Ah, bueno, y tú, claro, es verdad. Ah, no. Es para mí, no. La pregunta es, esa era muy para mí. Bueno, yo me caso con Carla. Y aquí te voy a... Más a Camilo. Más a Camilo. Me quiero a Fran, pero a Camilo lo quiero muchísimo. ¿A qué edad perdieron la virginidad y cómo fue? ¡Hala! Pues yo 17 años. Yo 18. Con mi novio por aquel entonces. Igualmente. Que era un novio muy bueno, la verdad. ¿Y cómo fue? Pues bien. Pues muy bien. Sí, que tu me dice que la primera vez es un cuadro, pero... Sí, para mí fue muy bien. También. Pero es que... Me faltaban como dos semanas para cumplir 19 años. O sea que por los pelos, con 18 años. Ah, sí. Yo 17 para 18. Pero debería dejar de haber esta importancia alrededor de perder la virginidad. Es muy importante decir esto. Por favor. Exacto. Que no es tan importante y que no se le dé tanta estigma en la sociedad. Que yo, real, era como... ¡Oh, Dios mío, la he perdido! ¡Oh, yo no! Sí. ¡Oh, depresión! Como la juventud de hoy en día está como muy centrada en malos 14 y a perderla. ¿Sabes? Que es como, a ver... Eso se está yendo un poco de las manos. Sin prisa, sin presión, no pasa nada. Y con condón. Venga. De verdad. Sin prisa, sin presión y con condón. Las cosas como son. Muy bien. ¿Por cuánto dinero saldrías desnudo por Gran Vía corriendo y gritando? Eh, no. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Pero tengo que decir una cosa. Y ahí sí que me da su aire. Digo, que me pongan en las portales de las revistas. Me da igual. Sería a cambio de un piso. O sea, si me compran un piso, típico de que te cuesta 300.000 euros. O sea, en plan 200.000, 300.000 euros. Chicos, ha habido un corte, pero porque... Ahora se ha quitado lo de la luz. Es verdad. Era un par y ya está. Ahora sí. Vale, que se ha cortado porque deja grabar como 15 minutos o así y se ha cortado. Pero bueno. Vale. Que eso, que yo si me compran un piso, para adelante. Yo sí. Hombre, me compran un piso y me importa que me pongan en pelotas en donde quieran. Es que me lo haría. ¿Gritando por Gran Vía? Sí, 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 sí. Pero gritando. Tengo un piso. ¿Y tú? Venga, por 500.000. Muy bien. Es que el caché suyo es más alto. Tengo un piso más grande. ¿Y cuál fue la última vez que tuvieron sexo? ¿Otra vez? ¿La última vez? Ah, que tengo que pensarlo. La última. ¿Comodín ahora? Real comodín. Pero qué comodín. Llama a Cristian a ver. Yo hace... Tampoco fue del todo. Dos días. Tres. Cuatro. Bueno, ni da mal, ¿eh? Tres, cuatro. Cuatro. Lo que recibió Cristian lo sabe. No fue del todo. No fue del todo. O sea que no fue... Cristian, una cosa. Estamos haciendo un vídeo sin editar. Entonces, lo que digas se va a usar, ¿vale? Estás avisado. La pregunta es... No, uno es por uno. La pregunta es la antes y la ahora. Ah, no, no, no. Pero es la misma, da igual. La pregunta es... Me tienes que responder, ¿vale? Es sobre mí. ¿Cuándo fue la última vez que yo tuve sexo? Bueno... Tú lo sabes. Creo que hace... ¿Un mes? ¿Como tres semanas? Oh, un mes. Yo creo que ha pasado el mes ya, ¿no? Yo creo que es más tarde, pero... Dudos. ¿Qué ha dicho? Qué dudo. Ah. ¿Qué dudo? Tú dos. Yo tenía... Pues esto. Entre mes y mes y medio. ¿Veis? No más, sino menos. Muy bien. Gracias, Cristiano. Gracias. Pásatelo bien en el fin. No ayudas mucho. Adiós. Adiós. Te quiero. Te quiero. Queda muy poco ya. Lo que menos te gusta del otro. Que es un agobios. Venga, que me estoy muriendo, que es que tengo hambre, de verdad, venid ya, que me muero. Pues ya está. Yo de rock es una tardona. Y ahí, el odio es mutuo. Porque es que todas las putas noches, todas, esperamos a rock. Pero yo llevo media hora así y digo, es broma. Es que tengo puntos en la mano y tardo mucho, mira, tengo que lavarme el pelo con una mano. Pero es que ayer, con un hambre, esperando, y yo, no puede ser. Y decía, ya sabíamos, y diez minutos y hoy esperando aún. Eso es. Ya. Pero se le quiere igual. Nos complementamos. Y yo creo que ya quedamos un poco, ya está. Uh, espérate. ¿Cuándo ya? Ah, sí, venga, va. ¿Cuál fue vuestra primera impresión al veros el uno o el otro? El uno al otro. Hostia, ¿cuándo fue la primera vez? Y yo me acuerdo. ¿Cuándo? Y no la conocía, es que yo no voy a mucho YouTube. ¿A la cuándo? Cuando era el videoclip de Tony M.C. Con Chusita o algo así. Ah, fija. En la cansa de básquet. Fue en ese momento. Y tú viniste a verlo y yo era bailarín. O sea, yo no me había quedado en el canal aún, claro. Cien por cien yo creo que pensé, qué chico tan guapo. Oh. Real. Bueno, ¿te acuerdas? A ver, no me acuerdo en ese momento, pero yo sé que en algún momento yo pensé, José, a verte es súper guapo. No, no, no. Real. Y luego ya no sé qué más pensé, la verdad. ¿Y tú? Ah, no, no sé. Es que no lo sé porque no te conocía y no me acuerdo. Pero posiblemente diría, pues qué maja. No, es verdad, porque es que es muy maja. Tengo que decir una cosa y esto es real. Aprovecho el vídeo este para decirlo. Ro es muy maja y hay gente que igual que la ve por los vídeos igual como hay. Es muy falsa. Lo que es falsa quiere decir es que vuelve a cuando, que no sé si en la vida real o lo que sea. Y nosotros que la conocemos, ¿a que sí, público? Sí, se la hace mucho. O sea, que se hace querer mucho y que es muy amiga. Y muy cercana. Muy cercana, muy cercana, real. Gracias, chicos. Y a ver, ¿seguís queriendo a vuestro sex? Bueno. ¿Cómo queriendo? Se te acaba la cara. No, o sea, yo no. Yo de la forma de antes, real, que no. Pero sí, que le quiero. Tengo un cariño porque has estado mucho tiempo con una persona. Si le pasara algo me preocuparía y le quiero, obviamente, pero no, ni como antes, ni nada. Real que no. O sea, yo puedo hablar con él y estar tranquilamente y que no. Claro, y ya está, pero no hay ningún tipo de sentimiento de querer. A mí también me ha preguntado, es un montón, ¿eh? Ya. La gente que dice que íbamos ahí, anclados en el pasado. Que sí, ¿a qué pasa, página? ¡Súperadlo! ¡Dejar YouTube o dejar de bailar! ¡Hala! Es muy fuerte. Yo... Yo dejaría de YouTube. Yo no lo sé. No, 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 no. Yo creo que dejaría de bailar. Por el hecho de que yo... Pero es que dejar de bailar sería dejar de bailar profesionalmente. Porque es que yo no me puedes decir, no bailes. Porque yo estoy en mi cuarto. Ah, no, claro. Y sale bailar. Pero a ver, yo porque creo que diría eso por una cosa. Porque me gusta mucho crear y creo que el dar clases y todo eso, al final ya tengo 30 años. No pasa nada, tampoco soy mayor. Pero quiero decir, creo que igual puedo acabar antes de bailar que de hacer cosas creativas. Como tal. Sí, eso es verdad. Entonces llevo también menos tiempo en YouTube bailando. Llevo desde los 10 años real. Entonces son como ya 20 años bailando. Entonces sí, a ver, es que me hacía muy feliz bailar y me encanta. Sí, pero entendiendo que YouTube da como más abanico a más cosas más que bailar. Y solo bailar. Sí. O sea, yo seguiría bailando en mi casa. Y como bailar ahora para mí es un trabajo. Es como dejar de trabajar o lo que tú quieres en YouTube. Entonces es como, bueno, pues cuál es que haya de trabajar. Sí, pues sí. Pero bueno, que me cuesta. Yes. Muchas cosas así. Hay cada pregunta que me va un poco. El dar el primer beso. ¡Ay! El dar el primer beso. Hostia, yo tenía... Yo 15 o 16. Ah, no, yo 15 o 16. Yo creo que tenía 14 con un chico de mi Rubén, se llamaba, de mi instituto. Que a mí me encantaba, era mi amor. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Mira, yo estaba enamorada de él desde primero de la ESO. Y creo que, no sé cuándo sucedió. No sé si fue en tercero de la ESO, pero que real que yo soñaba... O sea, me ponía a dormir y yo decía... Pero ¿y cómo fue? Pero yo como... ¿No fue como hablando mucho o algo y hacer así? No, no, no. Fue súper ridículo. Pero yo, como niños de los días que hacen... Que hay como dos niños así. Hubo un choque de dientes. De eso me acuerdo. Real que nos tocamos los dientes. Y como fue, pero rollo que me besas y... Fue en plan de... No, no, fue... Vámonos a un sitio a darnos un beso. Fue muy ridículo. Pero mira, ya me quito esa parte. ¡Qué fuerte! Bueno, de vámonos aquí. Y yo así, living yo. ¡Uh, me estoy besando con Rubén! ¡Qué fuerte! En mí fue rollo así por la noche. Estar hablando mucho, mucho. Lo típico, estás hablando mucho. O sea, el tema romántico. ¿Y qué? ¿Cuál es tu fantasía sexual? Yo no lo digo. ¿Por qué, eh? No sé. Un ascensor. Ah, vale. Un lugar, ¿no? Entonces... Yo qué sé, es que... Bueno, a ver, también te puedo decir Ryan Gosling. Brad Pitt. ¡Uy! Eso, es que tengo muchas, no puedo elegir. Claro, es que es cuantas. O sea, que front. Pues ya está. ¿Y español? Miguel Ángel Silvestre. ¡Hombre! Ya está. Esta es mi fantasía sexual. ¡Ay! Los dos también. Sí. Ahí, al aire libre también. Bukkake. Este público está muy subidito de tono. ¡Piii! Escúchame. ¿Tenéis nudes en vuestro móvil? ¿De quién? ¿De quién o quiénes? Y es la última pregunta para cerrar ya. Sí. ¿Tú tienes? Claro. A ver. Pero tuyos. Eso es que sí. En plan, no totales, sino ahí con su... Esta de misterio, ¿sabes? Pero sí, claro que tengo. Porque yo... Puedo mandar. Yo hay veces que me miro al espejo y digo, uff, pues una fotito, sí. Pero... Y ya está. Y luego tengo de un amigo. Pero, y lo tienes... ¿No sé quién es? No. Yo digo, enséñamelas. Vale. ¿Y las tienes rollo ahí puestas? ¿O rollo en una carpeta de estas ocultas? No, pero las tengo ahí puestas en mi álbum. En plan, que si te roban el vuelo, te lo pueden ver. Las mías sí. Que me las sudaría. También te lo digo, ¿eh? Total, tampoco son fotos aquí. O sea, me refiero, no son aquí como enteros. Yo tengo, pero en una carpeta como... Es una aplicación que tiene como una contraseña. Y ahí está. Y cuando las pones en esa aplicación, se te borran de la cara. Es una galería. ¿Y confías en esa aplicación? Y suene vos que lo vean. Bueno. Exactamente, digo. Sí. Yo segunda vez ya sé un... Y diría, vaya pues... OnlyFans.com. Venga, sí. Pues ya está, ya está acabado. ¿Cuánto va a durar el vídeo? ¿Veití pico minutos? Sí. No, sí, sí, sí. Pero es que está guay, yo creo. La gente. Sí, ha sido muy divertido. Creo que he enterado de muchas cosas. Y pues nada, chicos. Ya sabéis que podéis seguir a Ro en su canal, en sus redes sociales. Que no voy a ponerlo aquí porque no hay que editar. Nada. Pero aquí en la cajita de descripción os dejaré su Instagram y todo eso. Y nada, pues nos despedimos. A eso. Adiós. Adiós. Y te los voy a hacer la bienvenida. Adiós, Lui. Lui, Lui, Lui. Una, dos y tres. Uuuuy. Y la miniatura ahora. Os quiero. Adiós. 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 Adiós.